Hola a todos, este es un capítulo más de La Capitana y hoy estamos con una de las mujeres más reconocidas del periodismo deportivo, Marion Reimers. Gracias por estar aquí. Al contrario, gracias. Feliz de tenerte ella. ¡Senusoso! Sí, también cuando estuvo majo de que platiqué con ella y con pollo y así, yo decía, ya por favor, que venga, que venga. Aquí estamos, feliz, feliz de estar aquí. Gracias, ¿eh? No, hombre. Mira, quiero empezar desde tu infancia, que me describas cómo era tu hogar, cómo recuerdas tu infancia. Naciste aquí en la Ciudad de México, pero sé que vienes de descendencia alemana. Entonces, ese tipo, o sea, digamos, el choque cultural de alguna manera, ¿cómo lo viviste de pequeñita? Es una gran pregunta. Del lado de mi papá, soy la tercera generación nacida en México, pero sí son todos de familia alemana. Y mi mamá llegó a vivir a México, híjole, creo que en el 77 o una cosa así. O sea, mi mamá ya también es muy mexicana. Con un poco de acento, pero mexicana. Y, bueno, crecí en un hogar muy lindo, con mucho deporte, con mucha actividad, ¿no? Con mucho por hacer. Con dos papás que desde esa época me permitieron mucho ser, ¿no? O sea, como que no buscaban meterme en cajas o que tuviera que ser de cierta forma, o vestirme de cierta forma, expresarme de cierta forma. Yo creo que eso me dio mucha libertad para desarrollar mi identidad. Aprendí primero a hablar alemán que español. Y después entré al colegio y, pues, ahí fui aprendiendo español. Y de ahí en más, pues, sí, mucho, mucho, mucho deporte. ¿Eres hija única? ¿Eres hija única? En ese momento era hija única y unos varios años después nació mi hermana. Mi hermana es 10 años más chica que yo. Ah, súper chiquita. Sí, más chiquita. ¿Te llevas bien? O sea, ¿sí compartían cosas o ya realmente les tocó totalmente diferente? Es por etapas. Yo creo que es por etapas. Digo, habría que preguntarle a ella, pobre. Pero es por etapas. O sea, cuando ella era muy chiquita, yo la cuidaba, yo le cambié los pañales. ¿A tu bebé? Sí, es como, es una relación distinta cuando es tu hermana, así, más cercana en edad. Y luego, conforme yo fui creciendo, pues, sí, se empezó a generar un poco una distancia en términos de intereses, ¿no? También es como tu hermana chiquita, ¿no? Como que no te entretiene mucho estar ahí con ella. Y yo creo que ella también decía, esta ruca, ¿qué no? O sea, y luego ella estuvo, bueno, estuve yo en el extranjero, luego ella estuvo en el extranjero, luego, o sea, como que nuestros tiempos siempre estuvieron ahí como cruzados. No coincidían. Sí, y ahora ella vive fuera, pero nos llevamos bien, nos llevamos bien. Yo la admiro mucho, la quiero mucho, me parece una chidaza. Sasa, Sasa, ella es la inteligente, este, y es una persona brillante, y es un extraordinario ser humano. Bueno, pues tú también, ¿no? Gracias. ¿Cuáles eran tus hobbies de pequeña? Uf, ok, me gustaban mucho los videojuegos, ahora ya no, ya, o sea, soy malísima, pero en ese entonces, cuando todavía era así más sencillo, me gustaban absolutamente todos los deportes. O sea, de todo, de todo, salir a jugar, me encantaba, food, básquet americano, tenis, nadar, explorar, correr, o sea, todo eso me gustaba muchísimo. Durante un tiempo toqué el piano, luego toqué la batería. Como que siempre fui muy, muy inquieta, como que me gustaba de todo. Y uno de mis grandes hobbies, eso sí, desde muy chica, y me lo inculcó mi mamá, fue leer. Siempre he sido una lectora voraz, me gusta mucho leer. ¿Y cuál de los deportes crees que se te va mejor? El tenis. ¿Ah, sí? Sí. Sí, en el fútbol, o sea, bien, pero el tenis, ese sí era mi deporte. Sigo jugando tenis. ¿Ah, sí? Sí. ¿Es lo único que sigues jugando, o sea, haciendo deporte? Jugué fútbol hasta hace un par de años, pero bueno, después ya es difícil que se arme el equipo y luego falta una y nos acompletamos y pierdes por default, ¿no? Y vino la pandemia y demás, pero me gusta mucho hacer senderismo, o sea, hiking, salir a la naturaleza. Pero de manera así como más formal, sí, el tenis. Ah, y andaba en patineta. ¡Ah, qué cool! Ahorita el maxi está aprendiendo a andar en patineta porque una muy amiga mía anda y le enseña y está encantado. ¡Qué buena onda! Es increíble, es muy, muy divertido. ¿Crees que el practicar tantos deportes influyó en tu carácter? Sí, muchísimo, muchísimo. El practicar deportes me ayudó a trabajar mucho en mi tolerancia a la frustración, que es poca, pero bueno, ahora, ¿no? Está un poquito mejor. Me permitió ser más disciplinada, más resiliente. Me dio mucha autoestima también. El deporte yo creo que da mucha autoestima, o sea, como que te ayuda a vincularte de otra manera contigo misma, con tu cuerpo, con todo lo que tú eres. Claro. Y me dio grandes amigas, o sea, mis grandes amigas vienen de ahí también. Muchas, sí, 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 sí. Sí, es que el deporte al final, fíjate que yo cuando conocí a Andrés, me dice mi papá, siempre me decía, o sea, haz lo que quieras, pero un deporte siempre tienes que hacer. ¿A ti también te dijeron eso? No, Andrés, Andrés. ¡Ah, Andrés! Y de ahí cuando me lo contó, o sea, dije, es verdad, porque yo no fui así muy deportista, la verdad, entonces ahora tratamos de que nuestros hijos lleven, digamos, esa manera de vivir, ¿no? Claro. De que lo que sea, pero un deporte sí. Y gracias a Dios, ahora sí hago ejercicio, la verdad, entonces, de alguna manera, ellos también lo ven, muchas veces mis hijos me dicen, yo hago ejercicio como mamá, y le digo, pues más bien como papá, ¿no? Y dice, no, no, papá juega fútbol, tú haces ejercicio. ¡Ah, qué bien! Entonces, sí, tratamos de que ellos escojan algo para hacer un deporte y que después todo lo que quieran, pero un deporte sí. Es que eso que dices, qué importante es, ¿no? Porque muchas veces las infancias tienen al padre un poco como marco de referencia, ¿no? Para hacer deporte o para no, pero yo creo que crecer con una madre que también se vincula con su cuerpo, que hace deporte, ¿no? Y que lo hace para sentirse bien, que se divierte, que le gusta, los marca también mucho, mucho, mucho. Por eso también yo insisto tanto en que le inculquemos la práctica deportiva a las mujeres y a las niñas, porque genera un efecto dominó increíble. Sí, y ayuda en todo. O sea, yo me doy cuenta, ahora que hago deporte, te digo, sí, digo, me cambia muchísimo mi día, mi manera de pensar, mi manera de todo al hacer algo. Y como dices, te ayuda en la autoestima, o sea... Tu salud mental, ¿no? Sí, es algo muy importante. O sea, en todo, la manera con la que lidias con el mundo. Sí, yo creo que el que los niños vean a su mamá a hacer deporte también los va a hacer ver a las mujeres en otro lente. Sí. ¿No? Sí. Ahí vamos por ese camino. Exacto, exacto, exacto. Después estudiaste historia del arte. Sí. Y fotografía, ¿no? Sí. ¿Es cuando te fuiste a Italia? Ahí me fui a Italia. ¿Y por qué? O sea, ¿qué te motivó a estudiar esto? Tenía una extraordinaria profesora en la prepa, que era la profesora de arte y también nos dio historia del arte. Siempre me gustó mucho la mitología griega también, ¿no? O sea, como que lo clásico. Y de ahí en más empezamos a aprender sobre arte renacentista, que me gustaba mucho. Y pues Florencia era una ciudad increíble, para eso me había ido yo. Tuve la enorme fortuna de irme de viaje, me fui de mochilazo, estuve tres meses. Bueno, un poquito menos, como entre dos y tres meses de viaje. ¿A los cuántos años? Tenía 18. Iba a cumplir 19. No, era un, o sea, hoy en día lo pienso y digo, por Dios. Sí. El otro día me estaba acordando de eso, justo, porque la gente luego dice, bueno, o sea, ¿cómo le hacían entonces? Yo viajaba con mi Lonely Planet así gigante, revisaba mis mapas, ¿no? Iba con mis amigas ahí y sobrevivimos. Ya cuando llegamos, toda la ropa que traía me dan ganas de quemarla. Pero ahí llegué después justo a Florencia, empecé a estudiar. Siempre me atrajo la fotografía. Incluso desde antes, desde los 15, 16, me gustaba mucho. Y en ese entonces yo quería ser fotógrafa de National Geographic, fotógrafa de la naturaleza, sí. ¡Wow! ¿Hiciste algo de eso o nunca? Pues más bien de hobby. Hoy en día, de repente cuando voy de viaje o cuando he tenido la oportunidad de ir a lugares increíbles, pues sí, aprovecho. Pero no es una cosa que haga así de manera seria y profesional, no. Y después estudiaste Comunicación. Sí, regresé, estudié Comunicación, me titulé en Comunicación y después estudié una maestría en Periodismo. ¡Oh! Se has estudiado un montón de cosas. Me gusta mucho estudiar. Sí, yo le digo a Andrés a veces, ay, creo que me hizo falta porque yo también estudié una especialidad, una maestría. Sí, yo nomás me inventaba cosas para seguir. Me fui a estudiar a Madrid varias veces y a Canadá. Y le digo a Andrés, pero me faltó vivir en Londres, me faltó vivir en Italia. ¡Claro! ¿Por qué llegaste tan pronto a mi vida? No te hubieran tardado tantito, señor. Pero bueno, la verdad es que es padre, es padre todas esas experiencias. Es increíble, es increíble. Ojalá Tobia pueda y... Nada, vámonos a algún lado. Vamos a planearnos. Sí, vámonos, vámonos. Sí, sí, yo le digo ahora porque me gustaría que también mis hijos como que vivan esas experiencias. En España pues se da mucho que los niños en verano se vayan ya de curso de verano y así a diferentes lugares. Entonces yo le dije, pues quiero ver si el próximo año ya Maxi, por ejemplo, ya se va. Igual yo me voy con Cata a la misma ciudad para que él no sienta cerca, para que no sea... Porque tiene ocho años, bueno, va a tener nueve. Entonces para que no sienta como tanto desprendimiento de la familia. Pero sí como que me gustaría que lo empiecen a vivir porque siento que a mí me ayudó muchísimo esa parte de vivir, de conocer otras culturas. O sea, te abre muchísimo la mente. Si tienes la posibilidad, yo creo que siempre es muy importante hacerlo porque además te desafía desde otros lugares. Te saca de tu zona de confort y siempre lo hablamos también hace ratito tú y yo. O sea, al final el país, la ciudad, el lugar nunca se va a adaptar a ti. La que se tiene que adaptar eres tú. Sí. Y eso desafía también mucho tu capacidad de ser maleable, de ser flexible, de aprender otras cosas, ¿no? Entonces eso es súper importante. Fluir. Sí, fluir. ¿Cuándo fue tu primera oportunidad dentro de los medios? Tenía 21 años de edad cuando entré a Fox Sports. Ya habías estudiado, estudiaste comunicación y te invitan. No, entré mientras estaba estudiando. Estaba en el tercer semestre de la carrera y pues entré ahí y ahí estuve. ¿Te llamaron o cómo fue? ¿Tú pediste? No, yo estaba buscando trabajo y pues tenía gente que conocía, que trabajaba en los medios. Entonces, bueno, fui mandando mi currículum y demás. Dijeron, bueno, ven a hacer un casting, ¿no? Porque estaban justo buscando a alguien que hiciera noticias en ese momento. No me fue muy bien, claramente. Yo hacía radio universitaria, pero no mucho más. Y entonces entré a subtitular conferencias de prensa de futbolistas o de deportistas. Me dijeron, ah, hablas, idiomas, sí. Bueno, entonces yo hacía los subtitulajes, hacía los gráficos. Era asistente de redacción y pues de ahí en más, poco a poquito. ¿Y después te dieron el programa de Central Fox? No, eso fue en 2008. Yo entré en 2006 y hacíamos un noticiario que se llama Diario Fox Sports, donde justo yo era asistente de redacción. Poco a poco fui avanzando y primero hice labor de reportería un rato. Después entré a conducir los fines de semana el noticiario. Y cuando Fox se fue, Fox se producía en Multivisión. Y luego se empezó a hacer en otra productora. Y cuando hizo ese cambio, me pidieron que hiciera el noticiario de la noche. Y entonces empecé a hacer el noticiario de la noche ya en 2008. Se seguía llamando Diario Fox Sports. Y Central Fox se empezó a llamar así, creo que en 2011, 2012. ¿Cambiaron el nombre? Sí, cambiaron el nombre, pero era el mismo concepto. ¿Y qué retos se te presentaron cuando entras ya en el programa de Central Fox? Ya como presentar tu programa y todo. El primer gran desafío, bueno, todo fueron desafíos, pero el primer gran desafío fue ir a Argentina en 2010. Hicimos una central de noticias allá para cubrir el Mundial de Sudáfrica. Y entonces yo estaba a cuadro, yo creo que como ocho horas al día. Porque además no teníamos derechos, entonces todo era con fotos y era hablar y hablar y hablar y hablar. Con argentinos de fútbol. Con señores argentinos de fútbol. Eso fue un reto muy importante. Yo tenía 25 años en ese entonces. No pasa el tiempo. Y ese fue un gran desafío. Después cubrí Copa América en 2011 y 2012 ya me fui a vivir a Argentina. Y así a Central Fox desde allá. ¿Y alguna vez sufriste discriminación al ser mujer por parte de tus compañeros? Sí. Sí. ¿Hasta el momento sigue sufriendo o ya ahora no tanto? Yo creo que las mujeres atravesamos discriminaciones de diversa índole permanentemente. O sea, no únicamente en el trabajo, ¿no? Pero digamos, centrándonos en esa pregunta, sí. Yo creo que seguimos sufriendo discriminaciones y las personas lo que pasa es que se imaginan estas situaciones como muy, ¿cómo lo puedo explicar? Como muy blanco y negro, ¿no? O sea, como un señor enorme diciendo de tú no vas a hacer esto porque eres mujer. Y muchas veces las violencias no únicamente son acciones, sino son omisiones también. Las omisiones también son violentas. El voltear a ver a otro lado cuando estás atravesando una situación complicada. El, eh, es que es muy sutil. Es muy sutil. A la fecha menos, este, porque yo creo que dicen, híjole, si yo me meto con esta se arma arde Troya. Exactamente. Pero sí, por supuesto que sí. Yo recuerdo, por ejemplo, una final de Champions, la de 2013, me dijo alguien, bueno, es que a las mujeres es muy caro mandarlas, entonces por eso no te vamos a llevar. ¿Cómo? Le digo. Sí, ves que necesitan su propia habitación y como una serie de cuestiones que pues salen más caras. Le digo, yo no tengo problema, nada más yo ya estás para picar, ¿no? Yo no tengo problema en compartir. No, pero ¿cómo va a ser? Le digo, pero si los hombres también comparten. Sí, pero es otra cosa. Y le digo, ¿y si son gays? ¿Qué pasa? Totalmente. O sí, tal, o sea, y además ellos también tendrían que poder tener su propia habitación, ¿no? O sea, si vamos a hacer una cobertura así, no sé. No tiene nada que ver el ser mujer o hombre con tener una propia habitación, por ejemplo. Pero son esos, son esos argumentos muy, pero además es, dame un argumento de verdad, no me quieras ver la cara, o sea, yo me estoy dando cuenta de lo que me estás diciendo, ¿no? Son como esas cositas. ¿Y crees que haya cambiado también esto contigo porque ahora ya tienes como un hombre? O sea, que también cuando entras, la gente suele ser, seas mujer o hombre, pues como que digamos que de alguna manera te mindunguean, ¿no? Ah, sí, esta acaba de entrar, no sabe, así. Y ahora que ya te conocen, que ven todo lo que tú haces, que ya tienes un nombre, entonces que también como que se te respete más. Sí, 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 eso sin duda. También genera muchas resistencias, ¿no? O sea, hay a quienes les saca ámpulas, ¿no? Les molesta, pero sí, en términos generales, sí. Y yo también ya tengo más experiencia, ya sé trazar mejor mis límites, ¿no? O sea, que creo que eso es algo que en general las personas y en particular las mujeres aprendemos poco, ¿no? Cómo marcar nuestros límites. El límite es para mí. Es una frase que se me ha quedado muy marcada y que busco como poner en práctica permanentemente. Yo sé cuándo, yo tengo que saber cuándo retirarme de esta narrativa, de esta situación, de esto. Pero también es verdad que decías, ¿no? Pasa con hombres y mujeres que de repente llegas, te ningunean, eres la nueva, el nuevo. Sí, pero hay una cosa bien interesante que he analizado también. Y yo creo que es inconsciente, o sea, por eso te decía, no todo es acciones, también son omisiones, no todo es condolo, también hay sesgos implícitos, puntos ciegos, ¿no? Pero sí veo que los varones, por ejemplo, se cobijan más. A las mujeres no nos cobijan tanto. Si nos cobijan es desde un lugar de condescendencia o como paternalismo, ¿no? Vamos a cuidar a la doncella, no le vayan a hacer daño, ¿no? Y con ellos es como que se enseñan los trucos, ¿no? Mira, güey, es por aquí, oye, esto no lo hagas, mira, fíjate en esto. O sea, eso es lo que nosotras también necesitaríamos. Claro. O sea, una suerte de otro tipo de compromiso y acompañamiento. No quiero que me hagas la tarea, no quiero que saques tu gran escudo y me protejas. Quiero que me cuentes cómo se usa el escudo. Claro, claro. Totalmente. Quiero que me cuentes cómo se usa la espada. Claro. No, y que lo podamos hacer en conjunto. Eso es lo que quiero aprender. Totalmente. ¿Y cómo se preparan para ser analistas sin haber jugado fútbol o sin haber como practicado por cierto tiempo esto, no? O sea, yo a veces lo hablo con Andrés de que, o sea, muchas veces se queja de que, pero es de qué estaría hablando si no jugó o si no. Y Andrés muchas veces me dice, ¿sabe más que otra persona que juega? O lo dice como con más, o sea, más objetivo que una persona que ya jugó, que fue futbolista y que sabe todo lo que pasamos, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo se prepara una persona para poder ser analista, objetivo? Es una bellísima pregunta y me acabas de llevar a un lugar que tal vez en el que no había caído en cuenta y creo que este, esta analogía es buena. Yo siempre decía, si todas las personas que son analistas políticas o políticos tienen como requerimiento haber sido candidatas o candidatos a la presidencia para hablar, pues entonces no tendríamos analistas políticos, ¿no? Yo no sé pintar ni como Picasso, ni como Van Gogh, ni como nadie, pero sí sé de historia del arte y sí entiendo cómo se interpreta un cuadro, lo que conlleva, qué significó en ese momento de la humanidad, ¿no? O sea, es otro tipo de análisis. Y muy posiblemente Van Gogh, Kandinsky, Picasso, Frida, quien tú quieras, pues no estaban tan conscientes, Picasso sí porque fue a la Escuela de Bellas Artes, pero algunos otros tal vez tan conscientes de lo que estaba sucediendo, de lo que estaban pasando teóricamente con su arte, ¿no? Sí, sí. Entonces, hay personas que son extraordinarias en la ejecución de lo que hacen, pero no en el análisis de lo que están haciendo. Tienen un talento. Yo jugué poco, nunca jugué a un alto nivel. Digo, sé lo que se requiere para hacer ciertas cosas y por eso los admiro, porque me parece que es una capacidad y un desarrollo increíble. Claro. Pero eso no quita que yo no tenga una capacidad racional de sentarme y decir, ah, mira, si este equipo juega con un 4-2-3-1 o juega con un 4-4-2, pues, ¿cómo cambia la dinámica de ese juego y cómo incide en la coordinación de 11 individuos para ejecutar esta tarea? Claro. Lo puedo leer y lo puedo entender. Evidentemente hay situaciones como decir, ¿qué se siente tirar un penal en una final de Copa del Mundo y fallarlo? No, no lo sé. Pero sí puedo empatizar, esa es la empatía, la capacidad de ponerte y de sentir con el otro. Sí sé perfectamente bien lo que se siente equivocarse, lo que se siente la vergüenza, lo que se siente la frustración. Eso sí lo sé. Entonces, ¿por qué no puedo vincularme con otro ser humano que hace otra actividad a través de esas emociones primarias que tenemos todos? Claro que puedo. Claro, y como dices ahorita, la empatía, ¿no? Que a veces es más difícil desarrollar la empatía que saber o, ¿sabes? O estudiar o... Bueno, pero por supuesto. Sí. Porque además hemos llevado el análisis deportivo y particularmente el debate en el fútbol mucho a las filias y fobias. Hemos deshumanizado a los atletas. Sí. Y a las atletas, absolutamente, o sea, no, no les metemos atributos emocionales ya. Lo único que tienen que hacer es la gran ejecución y ser los grandes ídolos permanentemente todo el tiempo. No hay lugar para este manojo de emociones que somos estas criaturitas falibles que somos los seres humanos. Sí. Cierto. O sea, ¿no? No sé si viste esta serie que se llama Breakpoint, la del tenis, ¿no? Y entonces empiezas a ver, por ejemplo, en el primer episodio a Kirguios, ¿no? O sea, cómo es, de dónde viene, por qué es, cómo es. Y a mí no me gustará la manera en la que se maneja en la cancha, pero lo puedo entender mejor. Porque, pues, si no vamos a tener atletas que todos tienen un código de barras y todos son replicables y todos son iguales. Y el mundo del fútbol, desafortunadamente, se ha vuelto así, desde el periodismo y desde la ejecución. ¿No? ¿No sientes? Como muy acotado, todo el mundo igual y todo el mundo hace lo mismo y todo el mundo piensa lo mismo y todo el mundo tiene que ser todo igual. Justo ayer estábamos hablando de ese tema porque le digo que creo que a veces es tan igual todo porque si te sales tantito del contexto, a lo mejor eres criticado, a lo mejor se malinterpretan las cosas. Digo, ahora que yo estoy así con lo del tema de las entrevistas y me toca platicar con varios jugadores amigos de Andrés, todos están como con ese miedo de, ¿pero qué me vas a preguntar? Pero no se vaya a salir de contexto. Y yo les digo, ¿pero por qué no se expresan libremente? O sea, no está mal lo que ustedes piensan y sienten. Todos deberíamos decir, bueno, pues es su manera de pensar y de sentir, ¿no? Y mientras a mí no me afecte, pero... No, bueno, pero ese es el gran mecanismo de control. Mira, por ejemplo, esta clase de cosas, si las puedo analizar muy bien, aunque no haya yo jugado, justamente porque no jugué. El gran mecanismo de control que existe sobre los atletas y las atletas históricamente es ese. No te salgas de tu caja, dedícate a la cancha. Porque tienen tal plataforma y tal poder que el momento en el que desafían al sistema y se empiecen a salir de ahí, el sistema pierde control sobre ellos. Y ellos son el activo más importante de la industria. Por eso hay que mantenerlos así, bien metiditos ahí, sin que se salgan de la norma. Y entonces ellos automáticamente entran en este miedo también. Sí. Porque es un sistema de premios y castigos en el que si obedeces, eres premiado. Si te sales de la norma, vas a ser castigado socialmente o incluso por tus propios compañeros. Sí. Sí, sí, sí. No sé si te has sentido esto que digo, pero mi análisis así, a distancia, ha sido ese. Y yo por eso insisto tanto, es que dejemos a los atletas hablar. No discursos de odio, por favor. No discursos horribles, como de repente, sino... Sí, expresarse, ¿no? O sea... Pero por supuesto, las propias atletas están marcando mucho la pauta en eso. Simone Biles, Naomi Osaka, todas estas chavas que han hablado de la salud mental, de la importancia de tomarse una pausa, de... ¿no? O sea, leía a la ex número uno, a la polaca, y ella decía, me llama mucho la atención cuando dicen, tengo que ir a defender mi título, como si alguien me estuviera atacando. Yo no tengo que ir a defender nada, yo tengo que ir a ser la mejor versión de mí misma posible. Y ahí fue donde dije, ¡ay, güey! Sí, claro. Qué manera tan novedosa de acercarse a una cosa en donde... Y es diferente hacerlo así, ¿no? ¿Verdad? Sí. No sé si tú en el día a día hablando con Andrés o con conocidos de Andrés, lo percibas de esa forma. Es... Hay que dejar de alimentar ese discurso. Sí, es diferente a lo mejor, por ejemplo, en el caso de que yo veo a Andrés, ¿no? Jugar disfrutando porque quiero, porque es un gusto, porque estoy dando lo mejor de mí todos los días, en todos los partidos, en todos los entrenamientos. A, no, es que esa presión me van a criticar, me van a decir. O sea, es un contexto totalmente diferente del que se hace algo y las cosas salen muy diferentes. Nosotros, yo estoy muy metida, pues, como en todo el tema emocional y mental y lo vemos, ¿no? O sea, todo lo que pasa en casa se refleja en la cancha. Entonces, si ellos traen tanta presión, tanto no puedes, no puedes, no puedes, pues, imagínate después cómo se desarrolla en la cancha, ¿no? Total. Todo eso se nota. Y por eso también nuestro discurso dentro del periodismo deportivo es muy importante y yo por eso, pues, también me he ganado mucha animadversión, porque las personas tenemos dos motivaciones principales para mí, ¿no? El deseo y el miedo y el objetivo puede ser el mismo, pero ¿qué es lo que te impulsa es lo que cambia sustancialmente la manera de acercarte a eso? Y te lo digo porque yo lo he vivido en primera persona. Esto lo hago desde el miedo a equivocarme, a fallar, a tal, o lo hago desde el deseo de ser mejor, de yo sentirme cómoda. Y entonces, si nosotros permanentemente alimentamos ese discurso del miedo, le vamos, o sea, ¿quién va a querer ser deportista profesional así? Por cosas que no sean el dinero, la fama, no, sino hay que encontrar otras motivaciones y trasladarlas también. ¿Y tú crees que esto cambie en el deporte a futuro? Me preocupa mucho porque creo que pensamos mucho en el deporte en función de esta mira microscópica que es el deporte profesional. ¿Cuántas personas son deportistas profesionales? Es un porcentaje mínimo. Y luego tenemos el deporte para la formación. Y muchas veces pretendemos que lo que vemos en el deporte profesional se traslade a esto, cuando en realidad esto, el deporte para la formación, tendría que trasladarse más al deporte profesional. Lo que pasa es que el deporte está súper industrializado. O sea, el deporte ya no es nada más una actividad y la fiesta, la humanidad y todos juntos. Tú lo sabes, es una industria putra y millonaria con muchos intereses, con muchos movimientos, con mucha política. Y me preocupa que no lo estemos protegiendo lo suficiente. Me preocupa que no protejamos a nuestros atletas. Me preocupa que no protejamos, pues, ¿hacia dónde queremos que vaya esto? Porque, te lo decía, ¿no? O sea, la materia prima de los deportes, ¿quiénes son quienes la ejecutan? Y tienes a unos cuantos arriba que permanentemente encuentran más maneras de sacarle jugo. La última gotita. A través de las piernas de personas que, pues, después, ¿no? Terminan con un cuerpo mancillado, este, jugando, viviendo con dolor. Ser atleta profesional muchas veces es vivir con dolor. Sí, sí, sí. ¿No? Y todo eso no lo estamos viendo y nada más pensamos en los comerciales, en el dinero, en los partidos, en las transmisiones, en... Sí, que es lo que mueve, ¿no? Muchas veces para llegar ahí. Sí. No sé si me equivoco. No, no, es totalmente cierto. Sí, sí. No, hay gente que dice, ay, está cursi, ya, bueno, ya, cállate, que juegue, ¿no? Ya, bueno, ya. No, no es así. Y yo creo que eso se traduce en todo, o sea, en la vida en general, no solamente en el deporte, sino el, ¿vives para qué? No. Correcto. Exactamente. ¿Qué te impulsa a vivir? ¿Cuál es tu propósito? Sí. Yo creo que tenemos que tener un propósito y tiene que ser más allá de la satisfacción personal. Sí. Hay algo que nos trasciende. ¿Qué le estamos aportando a nuestra comunidad? ¿Qué estamos haciendo? Por alguien que no sea yo, mi beneficio, mi lana, mi casa, mi... ¿No? ¿Qué estoy haciendo que pueda tener impacto en la vida de las personas? Totalmente. Y cambiando un poco de tema, fuiste nominada para el Emmy de deportes, ¿no? Ajá. ¿Qué, o sea, qué sentiste en el momento de que recibes este galardón? No, yo nada más fui nominada. Sí. Lo recibí en mi mente, pero ya después... Pero cuando te dicen... Ah, cuando me dijeron, sí. No, bueno, yo no lo podía creer. Yo tenía... Acababa de cumplir 30. No, todavía no cumplía 30. Tenía 29. Pero además, pues, volteas a ver los nombres que estaban en la categoría, ¿no? O sea, eran José Ramón Fernández, el perro Bermúdez, Andrés Cantor y Ernesto Jerez. Y yo. Y yo decía... Y una cosa medio extraña... Ya, ya ganaste. No, bueno. Y con todo, o sea, con todo. O sea, increíble. Sí. Es un... Para mí es un gran reconocimiento el haber estado ahí junto a ellos. Y sobre todo era una categoría en donde, pues, no había habido antes otras mujeres mexicanas. Sí. Y, bueno, había entre... Porque, pues, estaba el perro que es relator, estaba Ernesto que es relator, estaba Andrés que es relator, pero José Ramón y yo que hacíamos conducción en ese momento, ¿no? O sea, y, pues, tipos con una trayectoria larguísima. Y en un momento, es bien interesante porque fue como, qué padre, qué lindo se te infla el ego, ¿no? Y con el transcurrir del tiempo, llegué a una reflexión que para mí es como más trascendental que el hecho de lo que haya hecho eso en mí, que es porque no había pasado antes. ¿Cuál era la falla? ¿Cuál es la falla en la estructura para que no haya habido una mujer antes? Porque sí estábamos ahí. Han habido muchas otras antes de mí. Eso sí. Hasta se me pone el chinito a la piel. ¿Por qué hasta entonces? ¿Por qué tuvo que ser en ese momento? ¿2015? Sí. Pasó mucho, ¿no? ¿Y a qué conclusión llegaste? Pues que lo mismo es siempre, ¿no? Es una industria muy masculinizada que, además de que habemos pocas mujeres, hay poco incentivo al talento de las mujeres, pocos espacios. No buscamos que sean más las que entren a las redacciones. Las que entran, hay una fuga de talento porque es un ambiente muy pesado, muy difícil. Y no tendría que ser prerequisito aguantar vara para entrar a un trabajo, ¿no? Sí, totalmente. Fíjate que ese tema en español ahorita está un poquito, pues ya se le está dando más, pues, lugar o... O sea, y yo creo que se está como igualando de alguna manera el tema hombre-mujer. Lo veo, por ejemplo, en el tema de los embarazos, ¿no? De que antes era como la cuarentena de la mujer o, bueno, ya te dan cuatro meses y así. Y ahora, que yo al principio no lo entendía porque me dicen, no, es que los hombres también tienen esos cuatro meses cuando son papás y así. Y yo decía, pero ¿por qué? Si la mujer es la que está ahí, o sea, el papá, ¿qué? ¿No? Y ahora lo entiendo, o sea, desde el otro punto de decir, no, es que como ya la mujer tiene cuatro meses y el hombre cuatro meses, ya son iguales. O sea, en el momento de que les vayan a dar un trabajo, ya es como, no es de que, no, a lo mejor el hombre porque la mujer se puede ir cuatro meses. Claro. Porque acá el hombre también se va a ir cuatro meses. Correcto. ¿Sabes? Entonces ya ese ya no es un punto de competencia entre ellos, ¿no? Entonces ya así es, pues, ¿quién es mejor para este trabajo? ¿Sabes? Entonces, ese tipo de cosas que empiezan a cambiar o que yo veo que empiezan a cambiar, al principio no las entiendes, pero ahora tienen muchísima lógica y es algo bueno que empieza como a igualar, ¿no? Pero totalmente. Y para mí tiene una dimensión, además de la que dices que es importantísima, la dimensión de las tareas de cuidado. No hemos dimensionado, no hemos medido, no hemos sopesado la importancia de las tareas de cuidado en la sociedad. La pandemia nos lo enseñó. Cuando nos encerramos empezamos a entender toda la tarea que hacen las mujeres en la vida doméstica. O muchas veces mujeres que están contratadas para eso, para lo cual otras podemos destacarnos. O sea, todo navega en los hombros de mujeres que hacen esas tareas. Entonces, el que los hombres se sensibilicen y entiendan lo que eso significa, ejerzan su paternidad y no sea nada más, uy, es que por ley tengo dos días, chaparrita. Ahí te ves. Claro, porque irse a la oficina con los caballeros que me ven, seguramente esto no les va a gustar, es mucho más fácil que estar en casa cuidando un bebé tú sola. Porque llega un momento en el que el trabajo en la oficina se termina. El trabajo en la casa no se termina. Y desconectas, ¿no? Nunca, 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 jamás. Entonces, también es importante eso. Y al final del día, pues, es una tarea conjunta. Sí. La paternidad es igual de importante ejercerla que la maternidad. Sí. Sí, pero yo creo que realmente en el inconsciente colectivo es como le toca a la mujer, eso es de mujer, la casa es de mujer y eso, pues, está ahorita como de alguna manera cambiando, sobre todo allá lo veo. Y ojalá en algunos años, pues, realmente eso no sea parte de nuestro inconsciente colectivo, ¿no? Tal cual. Sí, sí. Hay una cuenta en Instagram que me encanta de una mujer que sale con su hijo y entonces hace como estos videos nada más con subtítulos, ¿no? Entonces, sale ella de repente como diciendo, enseñándole a mi hijo a lavar los platos para que no crezca, a ser un hombre que piensa que esto lo tiene que ser, para que sea un adulto autosuficiente. Pues de un adulto autosuficiente, o sea, a mí me parece increíble que tengamos hombres que no sepan prender una lavadora. No, me parece una cosa de orgullo, me parece que es de una persona, persona, ¿eh? O sea, un adulto poco funcional, ¿no? Y entonces, de repente, había un video en el que salía, y decía, enseñándole de tratamientos de la piel a mi hijo, ¿no? Le ponía como cremitas y así, para que cuando vayas y te compres tu serum de, no sé, X dólares, no te ponga cara fea y sepa que el cuidado de la piel es importante. O sea, como cositas así, pero es verdad, o sea, como que hay muchas sensibilizaciones que tenemos que hacer, porque como humanos nos hemos equivocado tanto. O sea, le hemos puesto género al olor, le hemos puesto género a la comida, que me parece la cosa más estúpida del mundo. O sea, no nada más el rosa y el azul, es... ¿Cuál es una comida de mujeres? Una ensalada, un queso panela, ¿no? ¿Cuál es una comida de hombres? Carne, ¿no? Y es como, o sea, estos señores tienen que aprender a comer bien, es un problema de salud pública que piensen que las espinacas son comida de mujer y que por eso no se la coman. Totalmente. No sé si te has sentido lo que dije, pero es una cosa tan básica. Sí, sí. Y sí, ya entramos en eso. Y sin darnos cuenta, lamentablemente, ahorita que lo dices, o sea, y es la realidad. Es comida de mujer. Si tú ves que los hombres hacen un asado, el que lleva verduras, ¿qué es? ¿No? Sí. Entonces, es como... Sí. Híjole, está acá. Perdón, ¿eh? Pero nuestra mente funciona así. Sí. ¿En qué momento empiezas a... o sea, empezaste a participar en la liga femenil? Ese es un punto que quiero tocar porque le digo, siento que hay muy poca información. O sea, sí la hay, pero cuesta más encontrarla, ¿no? Justo ayer estábamos hablando de la liga femenil y yo decía, pero cómo es, igual que la de los hombres, pero cuándo la pasan, pero cuándo se termina y es más difícil de encontrar todo. Esa es mi batalla personal. Yo tuve el privilegio de participar de la liga femenil desde que nació, desde que surgió. Transmití la primera final de la liga femenil. Me acuerdo, fuimos al estadio de Chivas. Chivas Pachuca ganó Chivas. Y yo creo que ha sido los momentos más felices de mi carrera. O sea, finales, esa. O sea, ver el estadio lleno con 22 mujeres jugando al fútbol es una cosa que yo creciendo jamás pensé que iba a ver. Pasar por los lunes, pasar los lunes por la noche por los restaurantes y ver a las mujeres en la tele y los señores jugando domino en las cantinas era una cosa que yo jamás me hubiera imaginado. Y en un país como este, en donde la violencia contra las mujeres es tan fuerte, me parece increíble. La liga femenil creo que es un proyecto fantástico, pero creo que hay muchas asignaturas pendientes, muchas de ellas también desde los medios de comunicación, desde los clubes también. Porque todo el mundo dice, no, ha crecido un montón. No, muy bien, muy bien. No, mira qué bien le pegan. Y ahí quedó. No, hay que, hay que empujarlo y desde, desde mi costado, en cuanto estuve, o todo el tiempo que estuve yo ahí, era mi batalla permanente. Oye, hay que meter el resumen de la femenil. Oye, ¿por qué no está en el programa de noticias? Oye, sucedió esto, ¿por qué no tal? Y, pues, es muy triste porque tenemos a muchos colegas que se dicen especialistas en fútbol, pero en realidad son especialistas de fútbol de hombres. No son especialistas en fútbol. Ah, no, oye, qué bien esta chica, esta chica, eh, 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 deciré, deciré. Un periodista de deportes de esa categoría jamás se le perdonaría una cosa así. Oye, el, el, el chico este, el de los chinos, ¿cómo se llama? Claro, sí. Este, Andrés, ¿no? Andrés. Imposible. Pero sí es una cosa que podemos hacer con las mujeres porque, pues, es un deporte, es como el partidito de tus sobrinas. Ay, oye, qué bien juega, qué bien juega Dani, ¿no? Esa condescendencia me parece inadmisible y seguimos teniendo a grandes personajes del periodismo deportivo que no se saben el nombre de más de tres jugadoras de nuestra liga. ¿Cómo pueden ocupar una posición así? Si no se supieran más de tres nombres de jugadores de la liga, no podrían estar sentados ahí. Sí, claro, y con todos los que yo he hablado, todos se preparan, estudian, se aprenden nombres, historias de los estadios, tal. ¿Y por qué no hacen lo mismo con los partidos de la femenina? Pues, porque es un torneo menor, ¿no? A su parecer. O sea, estas son las sutilezas de las que te hablo, ¿sabes? O sea, no es que nadie salga al aire, bueno, sí, muchos también. Ay, el fútbol femenino no le interesa a nadie y no vende y, bueno, ahí está el mundial, ¿no? Felicidades, saludos. Son esas condescendencias. El mensaje subyacente es no es lo suficientemente importante como para que yo le dedique mi tiempo a estas chicas. Son de segunda categoría. ¿Y qué se puede hacer para que empiecen a tener más voz, para darles esa importancia, ese lugar? Pues, mira, es multifactorial. Yo creo que tiene que existir, para empezar, una capacitación con perspectiva de género en las escuelas de periodismo y en las redacciones de deportes. Hay que sentar a estas personas y hacerles ver que no está bien lo que están haciendo. Tiene que existir también un compromiso de parte de las empresas de decir, nosotros vamos a hacer una cobertura paritaria, ¿no? Porque si lo pones, la gente lo va a ver. O sea, hay un sesgo implícito en decir, no, bueno, es que no vende. Claro, si pones el partido en viernes a las dos de la tarde, no lo ve nadie. Si lo pones en el horario estelar, sí. Ah, pero ¿cómo? Bueno, pues, hay muchas otras cosas que han podido hacer, ¿no? Creo que tiene que existir también un mayor compromiso, y esto es en el muy largo plazo, pero como sociedad de desarrollar más el deporte de mujeres. Porque si tenemos a más mujeres deportistas, pronto tendremos a más mujeres comentaristas también. ¿Cuántos jugadores, o perdón, cuántos exjugadores no son comentaristas? Un montón. ¿Cuántas exjugadoras? ¿Por qué no las traen a ellas también? Pero no nada más para que hablen de fútbol de mujeres, que hablen de fútbol de hombres también, y que los varones también hablen de fútbol de mujeres. Lo que pasa es que seguimos conceptualizando el deporte varonil como el último escalafón, ¿no? O sea, si llegaste ahí, ya la rompiste. No hay especialización en deporte femenil, y en los entrenadores pasa lo mismo, ¿no? Es como, ve a foguearte el femenil para que luego entrenes al de hombres. No, pues está entrenando la primera división, nadie se foguea en la primera división. ¿O tú crees que al turco Mohamed le dieron a Pumas para que se fogue? No, es lo mismo. No es la bici con rueditas. Claro. Tenemos que dejar de tratarla como la bici con rueditas. ¿Realmente la liga femenil es igual, o sea, en reglas, digamos, o tiene diferencias? No, tiene... La única que tenía de diferencia era el tema, que a mí me parece muy sano, que es la participación de jugadoras sub-17 o sub-20. O sea, tienes que cumplir con una cierta cantidad de minutos de menores a la temporada, lo cual a mí me parece increíble, porque entonces forzosamente tienes que alinear a jóvenes. Claro. La posibilidad de tener menos extranjeras también. Hay mucho menos extranjeras que en la liga varonil, que siempre ha sido una queja permanente. No, o sea, como que hay varias cuestiones ahí que yo creo que hasta son sanas. Sí. Que el fútbol varonil tendría que aprender del fútbol femenil, ¿no? O sea, ciertas cosas que a mí me encantaban, por ejemplo, cuando transmitíamos, terminaba el partido y todas se ponían en filita y saludaban al equipo rival. A fuerza. Wow. Es un protocolo que me parece lindo. Sí. No, ¿cuántos partidos no has ido? Pues estaría bueno ver a los vatos al final, oigan, se forman y se saludan. No, pero es que me hizo tal, pues lo saludan. Sí, porque de alguna manera, por ejemplo, eso lo hacen con los niños. Maxi lo hace eso y ¿por qué? ¿En qué momento se deja de hacer, no? Tal cual. Exactamente. ¿No se dice que es un deporte de caballeros? Sí. Tiene que ser, ¿no? Sí. Sí. Sí, es que hay muchísimas cosas, ¿eh? Son sutilezas, pero las sutilezas son las que hacen la vida. ¿Y la liga también, o sea, dura lo mismo? Aquí se llama la liga MX, ¿no? La liga MX femenil, sí. Y dura igual, o sea... Es un torneo corto, sí. Son dos, ¿no? Al año. Correcto. Ok. Sí. Misma cantidad de equipo, todo, todo, todo es básicamente lo mismo. La vez pasada que estaba con Majo platicando, también me contaba de que creo que en un partido de Alemania, que una salió sin número, sin nombre, cosas así, o sea, que era lo que decías. O sea, eso no pasa en el fútbol varonil, ¿no? O sea, eso en la vida hubiera pasado y aquí fue como, ándale. Sí. Sí, sí. Cosas así que no se pueden permitir. Uniformes que no son para ellas, ¿no? Este, en un principio acá en México hay clubes, saludos, que todavía tienen una deuda muy importante. O sea, chicas que no podían pasar, pasar caminando por el área donde estaba el primer equipo, donde estaban los hombres. A mí eso me recuerda a la apartheid. O sea, ¿no? La verdad. Comía el primer equipo, la sub-23 varonil, la sub-20, la sub no sé qué, ta, ta, ta. Y lo que sobraba de comida era para ellas. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. México, 2022, si quieres. ¡Eh! 2020. 2020 fue pandemia, pero me entiendes, ¿no? Sí, sí, sí. Ese rango de tiempo. A mí eso me recuerda a la época en la que en Estados Unidos había gente que no se podía sentar en una cierta parte del autobús, ¿no? Sí, sí. Es lo mismo. Eso no puede estar pasando. Claro, chicas que cenaban agua para que no les diera hambre porque no les alcanzaba para comer. Tú no puedes tener un equipo de fútbol profesional tratando a las mujeres así. Me parece vergonzoso. Acoso, bueno, hostigamiento, acoso sexual, ¿no? O sea, un montón de cosas que, pues yo creo, tienen que ver con eso. ¿Y por qué no se le da tanta voz a este tipo de cosas? O sea, digo, yo, a lo mejor tú que estás metida en eso lo escuchas, o sea, lo escuchas más, ¿no? Pero luego fueros en los medios o en las redes o así. O sea, se van a que si Alexis Vega y hacen un super show y que si la chivas. ¿Cuándo creo que este tipo de cosas son más importantes? Pues, por supuesto. Yo coincido contigo. Lo que pasa es que, bueno, otra vez es multifactorial, ¿no? Uno, hay poco interés de los varones grandes periodistas en esta clase de temas. Entonces, ¿quién lo va a amplificar? Aquí tu amiga, ¿no? La loca que le grita a la nada. Las futbolistas, además, están en una condición, muchas de ellas, de tal miedo y precariedad que dicen, yo ya llegué hasta acá, ¿para qué agito el avispero si voy a perder todo lo que ya tengo? O sea, ¿no? Y yo sí creo que hace falta también que sus colegas varones se interesen un poco más por lo que le está sucediendo a sus compañeras de profesión. Bueno, la verdad, son sus colegas, son sus compañeras. Claro. O sea, no han alcanzado a entender. Empatía, volvemos a lo mismo. Claro, pero además, institucionalmente, si suman a la otra mitad de la población, porque los hombres también tienen sus desafíos y se han quejado de que si el pacto de caballeros, que si el este, que si el otro, cualquier problema que tú digas. Sí, 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 sí. Y ahí se juntan. Pues súmalas. Claro. O sea, te conviene. Siendo muy pragmática. Sí. Te conviene a ti también. Conveniencia, total. Si no lo haces por convicción, hazlo por conveniencia. Sí. Sorry, ¿no? Sí, es verdad. Sí. O sea, yo creo que si se acercaran más, podrían lograr mucho en conjunto para un mejor fútbol. Para que el día de mañana la gente que juegue y que venga y que quiera ser futbolista, pues pueda tener ese marco de referencia y les puedan ayudar. Yo creo que eso estaría increíble. Sí. La verdad. Es que sí, y todo eso no, o sea, no. O sea, tú ahorita que me lo dices ya me llevo tarea, ¿eh? O sea, llegando y te voy a lanzar al principito. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Oye, a ver, vamos a hablar de un tema. Sí, sí, sí. A ver cómo dices. Pues si no le da voz. Claro. Bueno, ¿cómo crees que ha evolucionado tu forma de análisis de cuando empezaste ahorita? Uf, mucho. Bueno, empezando porque tomé el curso de dirección técnica y eso me hizo entender muchas otras cuestiones. Es como un péndulo, ¿no? Que va como moviéndose hasta que encuentra un poco su centro. Me gusta incluir historias, me gusta incluir otros temas. Creo que el fútbol también ilustra, creo que el fútbol también educa, creo que el fútbol nos ayuda a entender muchas cosas. Yo de geografía aprendí un montón gracias al fútbol, ¿no? O sea, juntaba mi álbum de estampitas y decía, oye, ¿esto dónde es? Aprendí, pues sí, a conocer ciudades como Eindhoven, que en mi vida hubiera sabido dónde está, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo que mucha otra gente también. Como yo. No, no sé, bueno, exacto. Y creo que el compartirle eso al público es importante. El fútbol no es nada más el número de teléfono, ¿no? Y el interior por derecha y entonces qué bien le pegó y tal, ¿no? Creo que tiene historia, creo que tiene cultura, creo que está vinculado a la música, está vinculado a la moda, está vinculado a la política. La gente me dice, a veces, ¿no? Ah, bueno, es que una cosa es el fútbol y otra cosa es la política. Sí. ¿Y qué le dicen a Vladimir Putin? Porque usó los olímpicos de invierno y el mundial y, bueno, ¿dónde estamos ahora? ¿No? Entonces, claro que el fútbol también tiene un eje político. Claro que lo tiene y es una actividad increíblemente interesante. Y un partido de fútbol es un megáfono para hablar de tantas otras cosas. En donde, sí, creo que podemos transmitir más y le debemos más al público. Este trabajo me ha dado enormes satisfacciones, muchos privilegios, tantas cosas tan hermosas que yo creo que hay que devolverle. No es nada más sentarnos y decir, ah, pues mira, qué mal le pegó, sí, qué tarado. Es entender todo lo que es esta actividad humana y por eso a mí me encanta. Sí, pero pocas lo ven desde, o sea, con tan amplia perspectiva, ¿no? Todo el mundo se va como más, se centra en lo que hay, ta, 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 pero... Y ya. Sí. No, por ello, no, tiene que ser todo. O sea, cómo impacta en la vida de las personas. El fútbol, lo que más nutre al fútbol es su sentido de comunidad. Bueno, devolvámosle a la comunidad, ¿no? Podemos nada más tomar para nosotros. Claro. ¡Ay, qué bonita entrevista! Gracias. Has formado parte de grandes eventos como los Juegos Olímpicos, el Mundial. ¿Cuál es, bueno, también la Champions, fuiste la primera en narrar, ¿no? Una Champions. ¿Cuál es un momento memorable en alguno de estos eventos y uno que haya sido desafiante para ti? Uf, momento memorable, obvio, la primera final de la Liga Femenil. Mi primera final de Champions como comentarista. La inauguración de los Juegos Olímpicos, eso ha sido de lo que más me ha fascinado en la vida. Lo amé. O sea, uf, me acuerdo y así se me pone chinita la piel. Me encantó. Desafiante, uf, muchas cosas. Me estoy intentando acordar, fue, bueno, en Olímpicos nos tocó, nos tocó que hubiera una amenaza de bomba, por ejemplo. Fuimos a cubrir eso. La final de la Champions pasada, no, antepasada en París. Hubo un problema tremendo porque la policía se puso muy brutal con la gente afuera. Les tiraron gas pimienta, golpearon a gente y tal, pero la información que nosotros recibimos adentro del estadio era otra. Decían que esto tenía que ver con que había llegado tarde el equipo visitante, la afición del equipo visitante, quiero decir. Y eso no era cierto. Exacto. Entonces, ¿cómo le transmites a la gente lo que está pasando cuando tú ya estás ahí, no, en la cabina de transmisión, bueno, en el bus, no, o sea, estás ahí sentada y de ahí la información se fue desarrollando, no, y esa cobertura fue muy desafiante. Y en su momento, muy, muy difícil también, el episodio con Salvador Cabañas. Ese también fue desafiante, sí, periodísticamente difícil. ¿Cuál es la Copa Mundial que más has disfrutado? Rusia 2018. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Pues, tuve oportunidad de ir, pero me quedé solo en Moscú, entonces no pude, no viajé y conocí súper bien la ciudad, lo disfruté muchísimo. Y, bueno, yo tengo muchos puntos de desencuentro con Rusia, con su política, con su trato a las personas LGBTIQ+, a las mujeres y tal, pero fue una muy linda experiencia para mí, un país en el que yo creo que, pues, va a tardar mucho para que podamos volver. Sí. Particularmente alguien como yo. Sí, y como yo. Exacto. ¿No? Sí, la verdad que, como dices, y fíjate que yo estuve en ese mundial y la verdad que a mí también me pareció, o sea, yo he estado en tres, y para mí también, o sea, si me preguntan, este, como digamos esposa, porque yo fui como esposa, no tanto como aficionado, pero el que más disfruté, el tema de organización, todo, es Rusia y ahorita dices... Ahí está la política, el mundial se usa, o sea, todas volvimos como embajadoras de Rusia, que maravilla, todo está limpio, la comida deliciosa, la organización. Esos eventos se usan justamente para eso. O sea. ¿No? Sí. Que no leemos entre líneas, ¿no? Es eso, o sea, y se va a leer y se va a disfrutar, o sea, tampoco se trata de pasarla mal todo el tiempo, pero con conciencia, entendiendo qué es lo que estamos haciendo, a dónde estamos yendo y por qué. Claro. ¿No? O sea, es eso nada más. ¿Tienes algún ritual de preparación antes de un partido? Bueno, lo preparo desde el día anterior, siempre, obviamente ver el fin de semana los otros juegos, o sea, hay que estar viendo juegos, pero sí, tengo como mi orden, ¿no? De cómo pongo mis cositas, cómo hago mi alineación, ¿no? Este, los datos del árbitro, o sea, como que tengo un orden de cómo hago las cosas, sí, sí, sin duda. Sí, ¿y siempre lo preparas un día antes o dependiendo el partido que sea? No, o sea, digamos, mi acumulado de datos y demás, ya lo tengo listo, ya tengo como anotada la alineación posible y el mero día, oye, cuando sale en el once, pues pasó esto, ¿no? No, pusieron a tal, no entro tal, pues ahí saco la goma, borro, cambio y estoy pues leyendo las noticias pendiente y pues con los compañeros en la previa también pues te vas alimentando de mucha información. Y ahorita que hablábamos de la Champions, que eres la primera, este, comentarista fue, o sea, la primera de comentar una Champions, ¿cómo lo lograste? Porque, claro, volvemos a lo mismo de, porque hasta ahorita, ¿no? O sea, después de tantos años o de que, o sea, llegas tú y tú lo haces, la vez pasada hablaba con Majo que me dijo de lo de la Copa, o sea, del Mundial, que ella también fue la primera, entonces, o sea, qué padre que esté habiendo ese cambio, pero volvemos a lo mismo, ¿no? De que hasta ahorita haya todo ese tipo de, de, de integrar a la mujer como parte de. Pues, yo siempre pienso que otra vez, como todo en la vida, es multifactorial, es decir, soy muy necia, después de que aquella vez en 2013 me dijeron que las mujeres salíamos muy caras, insistí y en 2014 encontré mi propia forma de ir. Ok. Entonces, empecé a trabajar haciendo cosas para Fox, habiendo yo viajado, ¿no? Por, o sea, con, con Adidas, ¿no? Hice cosas para Adidas, hice cosas para Fox, gustó, y pues, siempre encontrar un ángulo de qué, qué, cuál era mi propuesta de valor, qué podía yo contribuir, porque, pues, claro, estaban los tres Champions, que iban a hablar del juego, de esto, del otro, qué podía hacer yo, entonces, dije, bueno, voy a llevar cuestiones que tengan que ver con cultura y fútbol, ¿no? O sea, no, no nada más un colorcito, sino vamos a buscar, claro, cuál es mi valor. Y de ahí en más, no me volví a perder una final, y empecé también, pues, a alzar la mano y a decir, oye, pues, quisiera de repente comentar algún juego, ¿no? Empecé a comentar la Liga Alemana primero, y siempre vinculándome mucho con el fútbol europeo. Entonces, eso fue mi chamba, mi tarea, mi... Y también es verdad que necesitas, de repente, de otras personas que te abran la puerta, no lo haces todo, siempre, permanentemente sola, ¿no? Ernesto López, mi jefe en aquel momento, confió en mí, confió en Ricardo, se habían ido Luis Omar y Diego, y nos dijeron, bueno, van, ¿no? Entonces, o sea, hubo una preparación, hubo una insistencia, hubo una necedad, y luego también hubo la confianza de alguien que te dice, órale. Todos los factores se juntan, ¿no? Claro, pues, no es que yo llegué al estadio, me senté y les dije, quítense, que ahí les voy, ¿no? O sea, también hay que reconocer eso. Claro. ¿Y por qué decías salir de Fox y cómo te reciben en TNT Sports cuando llegas? Pues, mira, de Fox fue un proceso muy hermoso, estuve 15 años ahí, lo disfruté muchísimo, fue mi casa, le voy a estar eternamente agradecida a Fox, a toda la gente que estuvo ahí. Fox dejó de tener los derechos de la Champions, que era una propiedad que a mí me interesaba mucho continuar haciendo. Y también, pues, cerraron algunos ciclos, ya, ¿no? Había llegado a un punto en el que había dado lo que tenía que dar, me había dado Fox lo que me había dado a mí, y nos fuimos bien, me fui muy bien, me despedí a cuadro en mi noticiario que llevaba haciendo con José Pablo, que fue mi pareja profesional durante 14 años. José Pablo y Ricardo son mis esposos profesionales. Con Ricardo hice mi primer casting, y ahora hacemos finales de Champions League juntos, imagínate el sueño que es para mí, llevamos 17 años trabajando juntos. Entonces me despedí de mis dos esposos profesionales, y llegué a TNT muy bien, muy contenta, muy entusiasmada, me recibieron muy bien, y es una etapa muy linda en mi carrera, distinta, que me permite también explorar otras avenidas en mi vida. Y súper contenta. ¿Y cómo es la relación entre Majo, Miroslava? Digo, obviamente se ve que se llevan súper bien, pero ya ustedes dentro, ¿cómo logran esa conexión? La triple M. Sí. Pues muy bien, la verdad, a Miroslava la conocía de antes también, somos grandes amigas, este, y así como la ves a cuadro, es en persona. O sea, Miroslava es muy divertida, una mujer brillante, elocuente. Majo es una chica muy preparada, que creo que tiene un futuro muy importante, y que va poco a poco también trabajando su camino. Entonces, pues yo creo que entendiendo, además, que hay lugar para las tres. Nos vendieron siempre esta idea del mito de la abeja reina, de que hay que competir por la mirada y la apreciación y el reconocimiento de los varones, y hay lugar para una, entonces es ella o yo. Y no, puede haber más lugares en la mesa, y si no hay más, se va a tener que levantar un señor, porque son muchos. Totalmente. Y ustedes son al final un complemento, o sea... Claro. O sea, Majo hace una cosa, Miroslava hace otra cosa, y yo hago otra. Al igual que Martinoli hace una cosa, Luis García hace otra cosa, y el Warrior hace otra. Son complementarios, nadie nunca los ha puesto a competir. Sí, a las mujeres los echan a pelear, ¿no? O es lo que quieren, o sea... No hay nada que le guste más a una sociedad machista que un buen catfight. Sí. Pero ahora las mujeres somos inteligentes, sabemos hasta leer esas cosas. Pues por lo menos ya no estamos cayendo en esas trampas, ¿no? Ya no estamos calladas. Exactamente. ¿Qué papel crees que juegan los aficionados en esta lucha contra la homofobia dentro de los deportes? La afición juega un papel importantísimo, pero si nosotras y nosotros no le acercamos otro discurso a la afición, se va a seguir perpetuando esto. O sea, si yo escucho argumentos en medios masivos de comunicación como, ah, bueno, es parte del folclore, y sigo escuchando estas justificaciones, no se va a poder. La homofobia es un problema brutal en México y en el mundo. México es un país altamente homofóbico, y te lo digo porque lo vivo permanentemente. Y la afición tiene un papel clave, pero tenemos que darle las herramientas también. Y esas herramientas tienen que ver con un cambio de discurso. O sea, yo me acuerdo, ¿cuándo fue? Una eternidad. 2013, yo creo, fuimos a cubrir un partido de eliminatorias al Azteca, y entrevistamos a algunos directivos de aquel entonces respecto de este problema que ya tiene su rato. No, bueno, es un tema del folclor, no, bueno, es que es una palabra. La palabra es mucho más. Más, sí. O sea, las palabras tienen un peso. Y claro, cambian acorde a lo que nosotros le demos en el contexto, pero es en serio que no podemos renunciar a una palabra. Porque para muchas personas, para muchas, muchísimas, esa palabra es el sinónimo de ser golpeado en el patio. Es el sinónimo de ser hostigado, es el sinónimo de ser violentado en el transporte público, es el miedo permanente de me van a perseguir y me van a matar. Porque sí sucede. Lo que pasa es que no nos enteramos porque es un país tan homofóbico que los crímenes de odio no trascienden en los medios, digamos, no, masivos. Es como antes, por ejemplo, no decíamos feminicidio, crimen pasional. Es que no pudo con sus celos. No, no, es un feminicida. Es justificado. Es un feminicida. Bueno, esto es un poco lo mismo, ¿no? Crimen pasional no es un crimen de odio. Mataron a una pareja homosexual porque le prendieron fuego a su casa. Entonces, es un país que tiene esa problemática de manera permanente. No pretendamos que esa palabra no tiene una carga muy fuerte. Lo que pasa es que si tú desde tu privilegio heterosexual dices, ah, pues yo la digo a diestra y a siniestra. Y yo le digo a mis amigos y no les molesta. Bueno, si tú tienes un amigo que es gay y que tú le dices esa palabra y no le molesta, eso no habla por toda la población. Bueno, yo no sabía. Elegimos al presidente de los gays porque no me tocó ir a votar, ¿no? O sea, y es un poco lo mismo. Entonces, creo que necesitamos más... También, ¿sabes qué? Más valentía y menos performance. Y hay mucho performance, ¿no? La bandera, las marcas, el pride, el todo. Está muy bien. Pero el performance viene también y es muy importante, particularmente del lado de los varones, ¿no? Ay, no, yo muy del lado de esto. No, el 8 de marzo, las mujeres. Y luego, en los chats de WhatsApp, surge todo, ¿no? Y el que es valiente y le dice, oye, güey, deja de mandar esas cosas. Oye, güey, deja de decirle puto a todo el mundo. Ay, ¿qué? Tú ya eres... O sea, hay una sanción social para el que se sale de esa norma. Hay una sanción para el que no acata que eso es chistoso. Entonces, ahí es en donde tienen que ser valientes. Lo que pasa es que no quieren arriesgar el grupo social, no quieren arriesgar las cubitas con los amigos, no quieren arriesgar el grupo de WhatsApp donde están los memes menos buenos, ¿no? Es como, ¿cuánto les cuesta hacer algo por otras personas que llevan toda una vida pidiendo que las respeten? Claro. Por eso te decía, las violencias no son nada más que le digas a alguien, ah, no, no te me acerques porque es gay. La violencia es, omito lo que yo puedo hacer desde mi lugar de responsabilidad para proteger al otro. ¿Crees que, por ejemplo, esto que hablábamos de que muchas veces en las entrevistas se salen de contexto lo que dicen los deportistas y así, afecte en el que alguien que pueda ser homosexual o pueda ser bisexual se limite a poder expresarlo dentro de los medios y decir... Porque, a ver, justo ayer lo platicábamos de que en algún momento Andrés me comentó que un portero, creo, no sé si era alemán, no me acuerdo, había dicho tan natural y yo le decía, ¿y cómo se vive en el fútbol? Pues ahí en Europa. Y él, pues nada, lo dijo, listo, siguió adelante la vida, ¿no? Entonces, pero aquí por qué, digo, yo no sé de casos, pero si alguien a lo mejor dice, oye, yo soy homosexual o bisexual o lo que sea y que no se atreva a decirlo por todo este tema de las críticas, del salirse de contexto. Pues mira, es un fútbol... Tengo entendido que fue un futbolista australiano, en Europa también tiene un problema muy fuerte. El fútbol y el deporte varonil en general tienen un problema de homofobia grave. O sea, estadísticamente hay de entre... Ponte tú tres de diez personas que son homosexuales o bisexuales. Pero ayer es verdad que, por ejemplo, pasó hace poquito con los del Betis que fueron a una boda y llevaban su bolsa y fueron criticados porque iban, pues, de traje y tal y con su bolsita y se tomaban la foto así. Este fue Borja, Hitor y así. Y, o sea, que nada más era una bolsa, ¿no? Y claro que empezaron a atacarlos y tal, pero ellos alzaron la voz. Dijeron, no le vemos lo malo. O sea, ¿por qué ella puede traer una bolsa y yo no? Yo ahí traía mis cosas así. Entonces, pero aquí no pasa eso. Bueno, es que los códigos de la masculinidad y los códigos de género en general también para las mujeres, las mujeres que nos salimos de la norma de género y nos cortamos el pelo corto, hablamos fuerte también, ¿no? Por eso te decía que es un sistema de presmios y castigos, ¿no? O sea, tú aquí en tu redil. Entonces, usar una bolsa, claro, salirte de eso. ¿Y qué pasa si usas una bolsa? Te transformas en un homosexual. En la teoría. En teoría. ¿Qué tiene de malo eso? Que es que conceptualmente el homosexual está más cercano a la mujer. ¿No? Un afeminado, un joto. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que es, denigra la masculinidad. Porque nos ven a las mujeres como algo inferior. Entonces, el ser gay, el ser afeminado, es ser más cercano a una mujer. Por eso es tan feo. ¿No? Ese es uno de los códigos de la masculinidad. En Europa no hay futbolistas que salgan del clóset. ¿Y por qué no hay futbolistas que salgan del clóset? Porque los heterosexuales no han generado un ambiente seguro para que los futbolistas homosexuales salgan del clóset. No es la culpa del homosexual. Tú no me estás generando un ambiente seguro. Yo tengo miedo de salir porque me siento en amenaza permanente porque yo soy la minoría. La mayoría no está generando un ambiente seguro. Entonces, además el deporte tiene atribuciones de masculinidad muy potentes. O sea, es donde se muestran los mega hombres, los mega fuertes, los mega machos, los mega tal. Cuando no necesariamente es así. O sea, hay otras sensibilidades en juego. O sea, es que todos son estas cajas horrendas. Entonces, sí hay un problema muy potente en México, más acentuado lógicamente. Pero yo no creo que sea una cuestión necesariamente geográfica. Yo creo que tiene que ver también con los ambientes en los que nos desarrollamos. Y el deporte es un ambiente muy así. No puede ser que estadísticamente tres de cada diez personas sean gays y en el fútbol no haya ninguno. ¡Ah, chinga! ¿Cómo? O sea, no hemos generado espacios para que eso suceda. Porque hay un castigo. Hay un castigo muy fuerte para el que se sale de ahí. Y hay mucha ignorancia, hay mucho desconocimiento, hay mucho miedo. El periodismo deportivo mismo. No puede ser que en tantos años de ejercer la profesión no haya existido un solo periodista deportivo homosexual. Parece muy extraño, ¿no? O les dan una pócima cuando entran y se les quita. Perdóname mi sarcasmo, pero es que por Dios, o sea, hay un problema. Hay un problema y no lo estamos pudiendo ver. Pero el problema viene desde que, desde las críticas y que una persona dice, me da miedo que me critiquen lo que van a hablar y así. O bueno, viene un poco con la aceptación, ¿no? También de que la gente alrededor, pues no está listo para... Es que hay una sanción social para el homosexual, pero no hay una sanción social para el homofóbico. Es el mundo del revés. La sanción social tendría que ser para el que es el que discrimina, para el que es el que daña, para el que es el que insulta, no para el que vive como es. O sea, porque el que no respeta, ¿no? Por supuesto, exactamente. ¡Ay! ¿Qué te inspiró para la creación de tu libro? Ya voy a terminar. Es que está muy buena. De tu libro, juega como niña. Me inspiró escuchar historias de tantas mujeres y amigas y niñas que me decían, es que el deporte no es para mí. No, es que a mí no. Es como decir que no te gusta la música. Porque alguna vez escuchaste metal y no te gustó. Nada contra el metal, pero ¿no? O sea, no, es que me tiraban balonazos en el patio del colegio. Es que la clase de educación física, pues era la clase de estar enferma, ¿no? O sea, era fingir cualquier cosa para no estar. Y me di cuenta que nos hemos perdido de algo que nos robaron. Para mí es un robo. Es robarnos nuestra autonomía corporal, es robarnos nuestra capacidad de vincularnos con otras mujeres desde otro sitio. Es entender nuestro cuerpo como un mecanismo para estar fuertes, para pasarla bien, para sentirnos sanas. No para vernos bien en un bikini. Vernos bien o mal en un bikini es un criterio que establecimos nosotros y que también es consecuencia de sentirte bien. Lo primero es, voy a hacer deporte porque me gusta. Entonces, desde ahí salió. Eso, la verdad que, o sea, creo que también son de las cosas que se tienen que mencionar, ¿no? O sea, porque es parte de, como dices, de la mujer, de que no lo vivimos desde una naturalidad. Correcto. Sí. Correcto. Ella, mira, y ella sí hace, mira, ella. Y, o sea, no está haciendo nada espectacular, o sea, es parte de la vida, ¿no? O sea, justo ayer les contaba de que ahora hay una influencia en España que acaba de salir, que le hacen una entrevista y le preguntan, ¿qué harías si tu hijo te dice que es gay? Y ella dice, tan natural como, ah, ok, este, bueno, ¿qué comemos, no? O sea, y luego ella comenta, dice, yo espero que si en algún momento mi hijo, o sea, yo espero que no llegue el momento en el que mi hijo me tenga que decir que es gay. Claro, la gente empezó, ¿cómo? Como si estuviera en contra. La entrevista sigue y dice, que yo como mamá sepa y sea como algo natural, que no pasa nada si es gay o no es gay, ¿no? O sea, o igual mi hija, que sea parte de mi vida y, ok, ¿y qué? Claro. Lo que pasa es que partimos, o sea, eso es lo que se conoce como la heteronorma, ¿no? O sea, la norma es ser heterosexual. Entonces, desde chiquititas y chiquititos le decimos, ¿quién va a ser tu novia? ¿Quién va a ser tu novio? ¿Y quién tal, no? Y es como, ya desde ahí es, ¿no? Entonces creces con las películas, con las series, con todo esto y entonces llega un momento en el que tú dices, bueno, pero hay un problema conmigo. Porque todo el mundo lo que te está diciendo es que lo normal, la norma es esa y no ves otros marcos de referencia. Por eso peleamos tanto por la representación, porque haya series, porque haya películas, porque tal. Porque es, si no estamos viendo el mundo con un solo ojo, como si lo demás no existiera y sí existe, ¿no? ¿Cómo le haces para lidiar con las críticas? Pues, son parte de la vida. Lo que pasa es que hay una diferencia entre crítica y abuso. Yo no tengo un problema con las críticas, con lo que tengo un problema es con el abuso. Con el abuso deliberado, articulado, armado, ¿no? Este, intento tener mucha, mucho énfasis en mi salud mental, en, en mi centro, ¿no? Que es mi familia, mi pareja, mis amigas, mis amigos, mi, y entender que, pues ni soy tan buena como dicen, ni tan mala como dicen. Y entender cuál es mi objetivo. Todo lo demás es ruido. Yo tengo objetivos muy claros y hacia allá voy. ¿Qué mensaje le darías a todas estas mujeres que quieren incursionar en la narración deportiva, sobre todo en el fútbol, pero que a lo mejor volvemos a lo mismo, ¿no? Que actúan desde el miedo y no desde el deseo y se pueden llegar a limitar por esto. Este es un consejo poco popular, pero entre más rápido encontremos la manera de saber cuál es nuestra propia voz, qué es lo que me hace feliz a mí, qué es lo que me llena a mí, cómo quiero hacer yo este trabajo, cuál, o sea, cuáles son mis objetivos, qué es lo que yo quiero, y dejar de querer caerle bien, complacer, satisfacer, sentir que necesitamos su aval y su reconocimiento, estoy hablando de los varones, más fácilmente van a poder avanzar. Es muy desgastante estar pensando en, ay, es que si le caigo bien a Chuchito o si perenganito piensa, o sea, hermana, o sea, tú a lo tuyo, entre más pronto y posible puedan generar redes de apoyo con otras mujeres en esta profesión, mejor, porque es tan machista que de momento nunca vamos a ser unas de ellos. O sea, y hay que encontrar redes de solidaridad, de apoyo, de tal, porque muchas veces tú dices, es que esto me pasa nada más a mí, no, es que yo estoy loca, no, es que yo estoy sola. No, no es cierto, necesitas rebotar con otras morras que te digan, no, pues a mí me pasa lo mismo, yo viví esto, yo viví lo otro. Pero hay que desarrollar, y desafortunadamente, porque a mí esto no me gusta lo que voy a decir, pero hay que desarrollar una piel gruesa, y por eso hay que tener muy en claro quién eres tú. Crear y escribir tu propia historia. No eres lo que dicen los demás, eres lo que tú eres, y tú tienes que estar bien clara de qué es eso. Por eso arrancaba con el tema de satisfacer, porque los demás siempre te van a decir qué eres y qué tienes que ser. Tienes que ser muy clara de quién eres tú, y hacia dónde quieres ir, y que nada te mueva de ahí. Y bueno, evidentemente, prepararse muchísimo, hay que trabajar mucho la preparación, y que no tienen que ser complacientes. La gran trampa es ser complacientes, porque eso hace que te diluyas. No tienes que ser complaciente, tienes que ser tú. Muchísimas gracias, me encantó, me encantó esta entrevista. Muchas gracias. Esa es mi favorita, la tengo que decir. Qué bien. Ya sé que eso le dices a las demás, pero está bien. No, te prometo que no puedes ver y no. No, la verdad que me gusta. Usualmente siempre disfruto más platicar con las mujeres, porque pues de alguna manera tenemos más intereses en común, pero la verdad que me gustó, aprendí mucho y me llevo tarea. Eso, sí, sí, sí. Muchas, muchas gracias. No, gracias a ti. Listo. 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 Gracias.